Arrancamos este fin de semana de marzo, el 18, el 19 y el 20 con las categorías tercera y quinta. El primero de abril se va a jugar cuarta y sexta y el 8 de abril se va a jugar la categoría segunda. Es importante destacar también los premios que hay en esta oportunidad, el auspicio de una nueva marca que tenemos este año en la Asociación de Jugadores y también que es clasificatorio, que los torneos puntuables, que este año van a ser menos que lo del año pasado. Son clasificatorios para sumar puntos para el torneo nacional, que este año se va a hacer en Catamarca, el torneo nacional de APA. Y de ahí salen los clasificados al torneo sudamericano, que este año vamos a tener la suerte que se va a hacer. Prácticamente está confirmado en el predio de la FEP que tiene la Federación Encarnaciona de Paz. Es un predio muy importante, muy lindo que tiene acá en Encarnación, así que bueno. ¿Vieron muchos competidores? Sí, la verdad que nosotros estamos manteniendo un promedio de parejas prácticamente hace ocho años y bueno, seguimos con la misma expectativa, con las ganas de seguir organizando lo mejor que podemos, de brindarle la mejor atención posible. Arranca el viernes, después seguimos con los partidos de cuarto y octavo de final el sábado y las finales son el domingo.